Han pasado más de tres meses desde que llegó la pequeña Lucero. Esta menina ha crecido, ha mejorado bastante y resulta que ahora está en celo. Acá en nuestro refugio hay muchas emociones encontradas por parte de las gatas y los gatos, porque a pesar de que todos están esterilizados, le están haciendo bullying y pareciera que están molestos. Al parecer la gatita ha venido con casi tres meses, así que ha llegado la hora de esterilizarla. Y bueno, todos los que asumimos la responsabilidad de adoptar y acoger a un compañero animal, siempre tenemos esa preocupación por la operación, de cómo saldrá, cómo evolucionará el animalito y qué tan peligroso puede ser la cirugía. Tantas cosas que se nos vienen a la mente, pero debemos hacerlo porque es un acto de amor hacia ellos. Nosotros como sus protectores debemos asistirlos y cuidarlos. Y con la esterilización evitaremos que nuestros animales sigan trayendo más crías al mundo, el abandono de estos y evitaremos enfermedades posteriores. Es lindo verlos cuando son pequeños, pero hay una sobrepoblación de gatos y perros y nosotros humanamente debemos esterilizarlos. Y si anhelamos con el corazón tener un compañero animal, hay miles que están esperando por nosotros, démonos esa oportunidad de adoptarlos. Les mando un abrazo y que tengan una bonita noche.